Zulra es fácil y hoy yo le voy a demostrar cómo hacer Zulra de la manera más tranquilo, más fácil, más sencillo. Solo tienen que prestar atención a cada detalle. Más barato que yo uso, que es la ropa que van a usar para comenzar a hacer Zulra, puede ser este que tengo aquí. Es el set del Mystic Half Dark. Tiene su gorro, su blusa, su pantalón, o sea que para comenzar Zulra está bien. Y después reunir para comprar la otra ropa media cara, más cara que da más bonos de ataque obviamente. Tengo el tridente que no llega a 100k, el tridente 86. Este es SID y yo tengo los Infinite Globes y los Infinite Boots que no son muy caros y dan buenos bonos de ataque. Entonces no hay limitación para comenzar a hacer Zulra. Solamente una buena actitud y ganas de hacerlo. Ahora, ¿cómo hago yo para tener la capa de Inborn Samurai y este libro Book of Darkness? Pues para sacar esta capa de Samurai Inborn, nosotros la conseguimos aquí, se llama Chi Maya Arena 2. Y la quest para hacer el librito del Book of Darkness, está por aquí. Horror from Chi Dick, este que está aquí. Es todo. Con este Jir barato, yo calculo que ahí hay unos 3M, 4M en Jir. Pueden comenzar a hacer Zulra y verlo, el Profi también, la ganancia. Así, él te da una bonificación de ataque en Magic de 101 y algunos bonos de defensa. Aquí, como pueden ver, uso el Ancestral Hat, dos piezas de Lagrim, el Majest Bug, el tridente normal. Está este tridente y está el más barato. Tengo los Barro Globes. Aquí, en su lugar, pueden usar el Tormen Bracelet, que es este que está aquí. Da más bonificación de ataque y el Ring of Suffering, imbuido. Que es este que hace que cualquier cantidad de Record se puedan estar ahí, da más bonos de ataque también. Bien. Entonces, esto es todo. Para el Ring medio avanzado o medio caro. Con este, el ataque de Magi es de 141, hasta más puede ser, colocándole el Suffering y el Bracelet. Ok. Ahora, ¿cuáles son los ítems que yo utilizo para hacer estas 2500 cargas del Trident? Los ítems que yo utilizo son 10 Teleport de Zulandra, uso 200 Mantarraya, 100 Rift of Recoil, 15 Anti-Venom, 15 Prior Potion de 4 y Divine Magic Potion de 4. Básicamente, esos son los ítems que yo utilizo dentro de mi inventario para yo hacer cada Trick de Zulra. Voy a mostrarles qué es lo que yo me llevo, los ítems que me llevo, las pociones, los Mantarraya. Mientras que hago ese Trick de 4 o 5 KC, depende. 4 Kill, 5 Kill, 6 Kill, depende. Todo depende. Entonces, lo que yo uso es, obviamente, un Teleport, uso 22 Mantarraya, un Recoil, un Anti-Venom, perdón, dos Anti-Venom, un Prior Potion y una Divine Magi Potion. Yo me aseguro de recargar los Recoil de los dos lados, para que allá, cuando esté allá, no tengan que devolverme otra vez. Y aquí, importante, la Magia para Zulra es recomendable de 85 para arriba, pero yo recomiendo 90. Y el Prior, por encima de 50. Ok, básicamente, eso es lo que yo uso para los Tri de Zulra. Ok, ahora sí estamos listos para irnos a Zulra. Le damos normal al Teleport para ir a Zulra. Aquí nos estamos yendo. Al llegar aquí, tenemos... Si es la primera vez que estamos viniendo a Zulra, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar con este pequeño duende que está aquí. A él le damos click. Le hablamos con él, le decimos que queremos darle kill a Zulra. Él va a hablar con nosotros. Él nos va a dar la opción de que... Creo que es esta de arriba. Como ya yo le di, no recuerdo bien, pero yo sé que te dice que el primer kill va a ser sacrificio. Y por lo tanto, el primer kill, ella tiene que dejar que te mate. Ya lo siguiente va a ser normal. Ahora, si la culebra te llega a matar, Zulra te llega a matar, te da kill. Esta mujercita que está aquí, te guarda la ropa, los ítems. Tú lo que tienes que darle es click derecho, cule, y enseguida vas a recibir todas las cosas que dejaste en el suelo en el momento que te mató Zulra. Algo importante es que después que Zulra te mate, no puedes ir para otro lugar, wilderness, sea donde sea, y matar a otro boss. Pero si llegas a morir en otro lugar sin haber recogido esta ropa de aquí, ella, o Zulra, se queda con esos ítems y no los vas a poder recuperar más. Por eso es que después de que Zulra te mate, enseguida tienes que regresar y recuperar tus cosas. Los ítems, la ropa y todo lo demás. Y ahí ya estamos listos para entrar entonces. Ahora voy a explicar las rotaciones entre rotación 1, 2 y 3. ¿Por qué la rotación 1, 2 y 3 nada más? Porque la rotación 4 se esquiva siempre. A menos que salga por segunda vez consecutiva después de cualquier rotación comenzando. Ok mis amigos, vamos a explicar la rotación 1, así como la rotación 2, 3 y 4. Recordando que la rotación 4, atacando solo Magic, se esquiva. Entonces, como la rotación 1, aquí en cámara lenta vamos a explicar cada paso y detalle. Y así, presten atención. Tramo normal. Luego de entrar, nos vamos a la posición inicial de ataque del lado derecho en izquierda. Si tenemos poca vida comemos. Si tenemos poco player tomamos poción. Si tenemos magia baja tomamos la posición de Magic. Y ahí, en la posición de ataque inicial, comenzamos a darle a la culebra. Comenzamos a pegarle. Esa es la posición inicial de ataque. Ahí le pegamos. Estamos pendiente que va a salir la roja en el medio. Le pegamos dos veces y nos vamos hacia la esquina. Recuerden que la rotación 1 y 2 es igual hasta allí. Sale la roja en el medio, le damos dos veces, nos vamos a la esquina. Luego le pegamos otra vez y nos vamos a la posición de tanqueo. Para que el azul, cuando salga ahorita, no nos dé. Y aquí solamente vamos a saber si va a ser la 1 o la 2. En este caso ya sabemos que es la rotación 1. ¿Por qué? Sale en el medio del frente. Y la vamos a esperar protección de Rangie. Nos colocamos la protección y le pegamos. Siempre estamos pendientes si nos envenena. Para darle al corazoncito, para darle al hit point. Y se nos quita el veneno. Ahí, después de pegarle, nos preparamos para la siguiente posición de ataque. Cuando ella vire, nos vamos a la posición de ataque para esperar a la roja. Que es de este lado en el medio, donde le estoy dando. Estando allí, le seguimos dando. Hasta que salga la roja en el medio. Ahí, le pegamos a la roja. Hasta que ella tire el primer ataque con la cola. Cuando ella tire el primer ataque, nos vamos hacia la esquina enseguida. Luego, le pegamos otra vez y nos vamos a la posición de ataque. De tanqueo, perdón. Posición de tanqueo, que es ahí donde le estoy dando click. Para que el azul de aquel lado no nos pegue. Ahí vamos a esperar que salga una verde en el medio. Ella no nos va a atacar. Solamente que va a tirar veneno. Este es Nakellin. Nosotros la atacamos. Y si nos baja la vida a los Nakellin, comemos. Le seguimos atacando. Aplicación, cámara lenta. Ahí, cuando ella baje, nos vamos a una posición de tanqueo. Aquí al lado donde le estoy dando click. Para que el azul, cuando salga allí, nos ataque. Luego de ahí, nosotros vamos a prepararnos para la siguiente posición de ataque, que es allá en aquella esquina. Le damos click. Cuando ella vire, nosotros vamos hacia aquí. Así nos dirigimos hacia acá. Esperando la Ranji-Mangji. Es la culebra verde que ataca con Ranji y con Maggi. ¿Cómo la vamos a esperar? La rotación 1 y 2 siempre la vamos a esperar con Ranji. Prager-Ranji. Ahí, cuando ella salga, le vamos a atacar. Y antes de que ella nos pegue, vamos a cambiarnos la protección a Maggi. Luego nos pega Ranji. Nos pega Ranji. Nos pega. Le cambiamos a Ranji. Nos pega. Le cambiamos a Ranji. Nos pega. Le cambiamos a Maggi. Nos pega. Le cambiamos a Ranji. Y así sucesivamente. Son 5 veces de ataque. Y ahí nos regresamos enseguida a la posición inicial de ataque. Porque si no ella, nos quita vida con el veneno que va a lanzar. Pero siempre pendiente con el Ranji-Mangji. Rotación 1 y 2. La vamos a esperar con la protección de Ranji. Antes de ella pegarnos, nos cambiamos a la protección. De Maggi. Exceptuando la rotación 3 que es al contrario. Esa Ranji-Mangji comenzamos esperándola con protección Maggi. Y luego nos colocamos la protección de Ranji. Ahí la posición inicial de ataque. Le pegamos. Otra vez nos sale la roja. Le damos dos veces. Otra vez nos vamos a la esquina. Como al principio. Ahí en la esquina le volvemos a pegar. Ahí nos regresamos para esperar de nuevo que va a iniciar otra rotación. Como la esperamos. Siempre con Ranji. Al comienzo. No es necesario poner la protección de Ranji. Pero cuando acaba una rotación para comenzar otra. Ahí sí. No tenemos que colocar la protección de Ranji. Porque ella nos ataca. Ahí le pegamos. Esperando que la rotación pueda salir. O terminarla de matar. Y está casi muerta. Ok. Eso es todo. Esto es la rotación 1. Si ella muere. Si ella no muere. Esperamos cuál rotación va a salir. Y... Procedemos a atacar. La rotación que salga. Si en todo caso sale la rotación número 4. Nosotros nos quedamos. Como al principio. En... En... Modo de ataque inicial. Con la protección de Maggi. Luego. Nos dirigimos hacia aquí. Al lado de este pilar. Esperando con la protección de Ranji. Que va a salir la verde de este lado. Y ahí atacamos para terminar de matarla. Eso es. Si la rotación 4. Sale después de la rotación 1, 2 o 3. Que suele acontecer de vez en cuando. No muy seguido. Pero si pasa. Ahora vamos con la rotación 1 o 2. Digo rotación 1 o 2. Porque las dos comienzan de la misma manera. Solo hay un punto en donde sabemos si es la 1 o la 2. Y ya vamos a ver eso. Vamos a comenzar otra vez aquí. Cámara lenta. Y voy mostrando cada detalle. Solo hay un punto en donde vamos a saber si es la 1 o la 2. Entonces. Iniciamos. Nos vamos para posición inicial de ataque. Ahí le pegamos a la culebra. Recuerden que el prayer lo utilizamos solo en momentos necesarios. Y pendiente si los enaqueles nos pegan. Para comernos los mantarrayas. La comida que nos llevemos en este caso. Ahora. Rotación 1 o 2. Sale la culebra roja en el medio. ¿Qué hacemos? Le pegamos dos veces. Uno. Dos. Y nos vamos enseguida para la esquina. Aquí. Donde di click. Ahí le pegamos otra vez. Y nos vamos para la posición de tanqueo. Porque va a salir. La culebra azul. En esta posición. Ella no nos va a pegar. Estando aquí. Vamos a ver que rotación va a ser. Si es la 1 o la 2. Como ya sabemos. Esta es la rotación número 2. La número 2. No nos ponemos protección de prayer. Solo nos vamos a la posición de tanqueo. Para atacar la rotación 2. Que sale la culebra de aquel lado. Nos colocamos en el medio. Y atacamos. Ella no nos ataca allí. Solo tenemos que estar pendiente de las enaqueles. Las culebras pequeñas. Para en todo caso. Que nos baje la vida. Enseguida comer. Tomar mantarraya. O tomar cualquier comida que estemos llevando. En ese caso. Estamos pendientes siempre. Si nos envenenan. Para tomar la posición. O darle click al corazón. Y automáticamente tomar la posición. Como en este caso. Así como también. Estar pendiente. Si la posición de magic. Baja. Tomarla también. Para que pegue más duro. Ahí. Nos vamos a la posición de ataque. Porque la roja va a salir en el medio. Como vieron. Salió la azul allí. En la parte del medio de arriba. Ahí. En esa posición. Que le dimos de ataque. A la verde anterior. Ahí ella no nos hace nada. Solo tira a Snakellin. Ahí si nos vamos a la posición de ataque. Al lado del muro. Como vimos allí. Al lado del pilar. Para pegarle. A la culebra roja. Porque si nos quedamos en el medio. Con la cola. Ella nos va a pegar. Y puede que moramos en el instante. Luego nos preparamos. Para la siguiente. Posición de ataque. Que. Nos va a salir la verde. De aquel lado. Tenemos que esperar. Estarla con protección. De Ranji. Y ahí. Estamos pendientes. En el medio. Nos ponemos la protección. De Ranji. Y le pegamos. Son cuatro tiros. Al estar ahí. Pegarle los cuatro tiros. Nos devolvemos otra vez. A la posición. Donde estábamos. ¿Por qué? Porque va a salir. La azul. De nuevo. Tenemos que estar en una posición. De saf mode. Una posición. Donde. Nos reguarde el pilar. Y la azul no nos pegue. Ahora nos preparamos. Para el Ranji Manji. Este Ranji Manji. Como les dije. La rotación. Uno y dos. Las esperamos. Lo esperamos siempre. Con la protección. De Ranji. Y antes de que nos ataque. Nos cambiamos. A la protección. De Manji. Ahí. Nos colocamos. La protección. De Ranji. La atacamos. Porque va a salir de ahí. Nos va a atacar Ranji Manji. La atacamos. Antes de que nos pegue. Nos cambiamos. A la protección. De Manji. Ahí nos pega. Y nos cambiamos. Ahí nos pega. Y nos cambiamos. Ahí nos pega. Y nos cambiamos. Nos pega. Y nos cambiamos. ¿Cuánto? ¿Cómo vamos a saber. Que ya se va a acabar. Que ya va a terminar. Vemos que. La parte de veneno. Se está yendo. Se está acabando. Cuando ya se acabe. Enseguida. Nos vamos para la posición. De inicio de ataque. Ahí. Cuando ya se termina de acabar. Le damos la última. Y nos vamos. ¿Por qué? Porque ya va a tirar un veneno. Y ese veneno. Nos baja mucha vida. Nos podemos. Lo podemos hacer de esa manera. Esperando que el veneno baje. Y darnos cuenta. Que ya tenemos que irnos. O contando cinco ataques. Ella. Nos ataca el Rangimanji. Son cinco ataques. A partir del segundo. En esa posición de inicio. Esperamos. La culebra roja. Como al principio. La atacamos dos veces. Uno. Y nos vamos dos. Y nos vamos. Para la esquina. Seguimos atacando. Y nos regresamos. Porque comienza. Ya se acabó la rotación. Va a comenzar otra. Ahí. Ahí. Siempre tenemos que ponernos. La protección de Rangimanji. Enseguida. Que acaba. Que acaba una rotación. Y comienza otra. Siempre nos ponemos. La rotación de. De Rangimanji. Porque está por comenzar otra rotación. Ahí nos está atacando. Con Rangimanji. No nos hace nada. Porque tenemos protección. Cuando ella vire. Nosotros no podemos quitar la protección. Y seguir atacando. Esperando. Que salga la otra rotación. Puede ser la uno. La dos. O la tres. O la cuatro. Ya estamos esperando. Si es la tres. Para ponernos la protección de Rangimanji. Ahí. Salió la roja otra vez en el medio. Puede ser la rotación uno. O la rotación dos. Atacamos dos veces. Nos vamos a la esquina. La volvemos a atacar. Y nos vamos a la posición de. Zafmode. Posición de tanqueo. Para que la azul no nos pegue. Y bueno. Ustedes saben que viene después. Nos vamos otra vez hacia allá. Atacamos. Hasta que la culebra muera. Entonces esta es la rotación. Número. Dos. 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 ¡Gracias!